Vamos a informar, a tratarlo del salvamento arqueológico en toda la ruta del Tren Maya con el antropólogo Diego Prieto. Presidente, vamos a dar cuenta del inmenso trabajo arqueológico que está desarrollando de la mano de la obra prioritaria del Tren Maya. Como ustedes pueden observar, los trabajos de prospección ya se han concluido al 100 por ciento en todos los tramos, del 1 al 7, de manera que ya hemos recorrido, considerando variantes, más de mil 600 kilómetros lineales de derechos de vía. Esto además de las obras complementarias e inducidas del propio tren, que nos ha permitido identificar elementos que constituyen la base de la más grande investigación arqueológica que se haya desarrollado en el área maya de México y Mesoamérica. En cuanto a excavaciones arqueológicas, ya sólo tenemos tarea en los tramos 5, 6 y 7. En el tramo 5 ya hemos otorgado liberaciones para visto bueno de obra en 81.97 por ciento del tramo y no tiene ningún problema de avance la obra en este tramo 5. En el tramo 6 hemos otorgado vistos buenos de obra a 60.71 por ciento del tramo, del trazo del tramo 6. Y en el tramo 7 al 57.36 por ciento del trazo. Tenemos desplegados en todo el territorio, tanto para salvamento arqueológico como para el mejoramiento de las zonas arqueológicas, a 520 arqueólogos y otros especialistas, topógrafos, droneros, ambientalistas, geómatas, geólogos, biólogos, antropólogos, antropólogos físicos. Estamos concentrando el esfuerzo por instrucciones del señor presidente para que antes de que concluya el mes de abril podamos terminar los trabajos de salvamento en los tramos 6 y 7, particularmente en este último que en el derecho de vía resguarda más de 11 mil vestigios identificados ya gracias a la prospección. Y debido a ello se ha establecido un dispositivo por indicaciones del señor presidente para que tengamos 500 elementos del personal militar que están haciendo tareas en apoyo al salvamento, independientemente de los elementos que están directamente en las obras y la ingeniería del proyecto. Tenemos además el apoyo de 400 brigadistas que corresponden al refuerzo del trabajo arqueológico que nos está otorgando el gobierno de Campeche, el gobierno de Quintana Roo, la Semarnat, la Secretaría de Bienestar, la Sedatu y el Instituto Nacional de Avaluos y Administración de Bienes Nacionales, INDAAVIN. Ellos están apoyando para favorecer la tarea de salvamento arqueológico, insisto, para que antes de que concluya el mes de abril tengamos los vistos buenos de obra al 100 por ciento del trayecto del tren. Y sólo en el tramo siete tenemos mil 240 brecheros que nos están ayudando para las tareas de despalme, limpieza y habilitación de las áreas para el salvamento arqueológico. El material y la información arqueológica va creciendo. Hemos ya recuperado información de 46 mil 416 bienes inmuebles, entre cimientos, albarradas, basamentos, caminos, templos, zonas habitacionales, palacios y un conjunto muy importante de elementos que denota la enorme densidad de población que llegó a tener el área maya mexicana. Hemos obtenido ya 832 mil fragmentos de cerámica, tiestos de cerámica, que estamos analizando para poder reconocer intercambios, temporalidades, fechamientos y sistemas de asentamiento. 1 mil 795 bienes muebles, metates, cerámica, figurillas, elementos de lítica, puntas de flecha, cuchillos, elementos de pedernal, una gran cantidad de bienes que después de ser restaurados podrán ser exhibidos en museos y salas de exposiciones. Lo mismo que 697 vasijas que están, muchas de ellas en proceso de restauración, algunas ya restauradas. 490 enterramientos humanos y mil 261 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos, fundamentalmente cuevas, cenotes, grutas, terraseados para la instalación de milpa y otros elementos naturales que constituyen parte del patrimonio biocultural. Y estamos trabajando intensamente en las 26 zonas arqueológicas que se seleccionaron para el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, una de las cuales está en el sur de Quintana Roo, es Sibanché, unida a Quinichná, de la cual vamos a presentar un video. El proyecto Tren Maya, Seba Ambalam, busca favorecer el desarrollo equilibrado, sustentable y justo del sureste de México y la península de Yucatán, incluyendo regiones antes olvidadas para la inversión pública, como el centro y sur de Quintana Roo. Por ello, el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, PROMESA, incluye acciones que ayudarán a proyectar en lo social, cultural y turístico varios sitios arqueológicos de primera importancia, entre ellos Sibanché, Quinichná. A diferencia de otras antiguas ciudades mayas, las del sur de Quintana Roo se mantuvieron alejadas de la investigación arqueológica y de la visita pública hasta hace muy poco tiempo, dada la escasa densidad de su población, lo agreste de su territorio y lo precario de su economía. Fue en los años 20 del siglo pasado que se dieron los primeros reportes de la existencia de Sibanché, que quiere decir escritura en madera, lugar que de inmediato cayó en el olvido. Fue hasta 1937 que por mandato del presidente Lázaro Cárdenas, se organizó una expedición científica mexicana para compendiar la historia del territorio de Quintana Roo, quedando plenamente reconocida como región de valor cultural y herencia de los antiguos mayas. En 1987, el arqueólogo Enrique Nalda inició las exploraciones sistemáticas en el sitio y en 1994 arrancaron los trabajos para favorecer su apertura al público visitante. Esta urbe, construida sobre una superficie de unos 60 kilómetros cuadrados, remonta a su origen al siglo III antes de nuestra era, alcanzando su mayor esplendor en el periodo que los arqueólogos han denominado clásico, entre el siglo VI y el siglo IX de nuestra era. La ciudad está conformada por una serie de cuatro grandes conjuntos interconectados por Sagvés, o Caminos Blancos, que en su momento de auge fue gobernada por la dinastía Canul. En este sitio, la monumentalidad de la arquitectura resalta sobre el paisaje de la selva. Entre sus principales edificios destacan el Templo de los Cautivos, cuyas escaleras fueron construidas con bloques de piedra de un templo más antiguo, y donde se aprecian figuras labradas de hombres cautivos, atados de pies y manos, las más antiguas en su tipo, encontradas en el área maya. O el Templo del Búho, con el hallazgo de una cámara abovedada, con los restos de una mujer de alto rango, que contenía una rica ofrenda, con la excepcional vasija que da nombre al edificio. Tenemos también el Templo de los Cormoranes, que en su interior contiene el hallazgo de un mural con pintura en estuco, que hace referencia a la dinastía Canul, justo en la antesala de un sistema de cámaras funerarias, una de las cuales incluye un ajuar mortuorio con ofrendas de jadeíta, y un vaso con la imagen de un cormorán, ave pescadora fundamental en la mitología maya. Sibanché forma un solo conjunto urbano, con la que se creía una ciudad independiente, K'inishná, o Casa del Sol, que en realidad forma parte de la misma ciudad antigua, con una acrópolis espectacular, desarrollada en tres niveles, accesibles gracias a una escalinata que conduce a dos templos contiguos. El conjunto Sibanché-K'inishná forma parte del PROMESA, Tren Maya, que incluye diversas acciones como el equipamiento de la unidad de servicios, el mejoramiento de senderos al interior de la zona, los servicios digitales, un pozo profundo para los servicios hidráulicos, señalética y senderismo, campamento de arqueología, sala de introducción al sitio, y sobre todo, un intenso programa de investigación y conservación arqueológicas. Así, el Tren Maya, además de un proyecto prioritario de desarrollo regional y turístico, abre una gran ventana para la investigación histórica y antropológica, lo que constituye una valiosa oportunidad para entender mejor a los mayas del sur de Quintana Roo, que han peleado siempre por su lugar en la historia, en el presente y en el futuro de nuestro país plural, que aspira a la justicia, la libertad y la democracia. El Tren Maya bala. Por favor los invito suscríbete en los canales de Amore Mio, Abuelito 4T, Emanuel Maldonado, La Indomable Musical y Emanuel Música y ver mis shorts compartir y activo las campanas todas dale pulgar hacia arriba muchas gracias de corazón.